A las 19.40, personal de la División Tránsito de Plaza Winkel tomó conocimiento e intervención en un accidente de tránsito con lesionados en calle Alem y Avenida Las Cuagas de esta ciudad, siendo el primer protagonista un masculino mayor de edad, quien conducía una Chevrolet Montana de color blanca por calle Carlos H. Rodríguez en dirección oeste y al llegar a la intersección con Alem, impacta contra un Renault 12 de color verde que circulaba por esta última en sentido sur. El cual era conducido por un ciudadano de 76 años de edad, acompañado de dos mujeres, una de 78 y otra de 55 años de edad respectivamente. Resultando del siniestro en cuestión, con una fractura en la región parietal, el conductor del Renault 12, mientras que la señora de 78 años, resultó con un traumatismo de cráneo importante. Respecto a los test de alcoholemia realizado, estos arrojaron resultados negativos y por los puestos se tramitan actuaciones judiciales por presuntas lesiones graves en accidentes de tránsito con intervención de la justicia local.